Ya estaba ahí poniéndome en auto en otras cosas, sé que van a haber estatutos, sé que los conocen más que yo porque han estado en el proceso, sin embargo pues realmente yo sí quiero pedirles de que el hecho de que estén ahí, o sea que sea para sumar realmente, para proponer verdad, porque de eso se trata realmente, yo lo he aprendido en la vida, porque la vida no todo en color de rosa, sino que hay que proponer, y cuando uno no puede proponer o no está de acuerdo en algo hay mecanismos de hacerlo verdad, entonces pedirles eso y de ahí a ustedes ya saben cuál va a ser el procedimiento, así es que levantamos la mano y vamos a hacer la juramentación, juráis por Dios la patria y bajo vuestra palabra de honor hacer cumplir los estatutos, si así lo hicieres que Dios y la gente que los ha elegido representando a sus directivas los premia y si no, que ellos mismos los destituyan de sus cargos, quedan legalmente juramentados como comité de desarrollo local. tenon el supuesto aplauso, que dios les bendiga. Aplausos 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 Gracias por ver el video.